...parte de este Betis-Girona, que terminó con empate a uno en los primeros 45 minutos, profesor. Perfecto, Juan. Sí, porque después de escuchar a los protagonistas, me parece que el aficionado también agradecería que pusiésemos en la pizarra qué es lo que habían propuesto los dos entrenadores y, sobre todo, el por qué ha costado tanto hoy ganar y el mérito también de la victoria del Real Betis-Balompié ante un equipo tan bien plantado como este Girona de Michel. Si queréis, lo vemos en la pizarra a continuación porque el Betis sale con su reconocible 1-4-2-3-1. Interesante la apuesta de Pellegrini por Rodri en banda izquierda y Luis Enrique en banda derecha. ¿La idea cuál era? Llevar el balón hacia la parte del brasileño para tener uno contra uno. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que en frente ha habido un equipo que tácticamente hace cosas distintas a lo que se acostumbra en la élite, que es lo siguiente. La pareja de Alex Moreno, Reynier, y la pareja de Montoya, el número 17, Riquelme, no jugaban en las bandas, sino que se venían a este rectángulo amarillo que hemos puesto en relación, generando tres futbolistas por delante de nuestros dos centrales y, lo más importante, por detrás de nuestro doble pivote defensivo. Y ese ha sido el gran quebradero de cabeza que incluso ha hecho que el Girona, con la incorporación del número 4 por banda derecha Arnau y Miguel por la banda izquierda, se pusiese por delante en el marcador. Y esto ha complicado mucho a un Betis que luego, desde la fe, desde el trabajo y desde el control del balón, ha podido, con el penalti de Borja Iglesias, ser algo más reconocible. Una primera parte de poder a poder, donde el Betis no ha estado bien, pero que en ningún momento se ha borrado del partido, todo lo contrario. Ha tenido ese penalti, la verdad que muy bien conseguido y muy bien materializado por Borja Iglesias. Esta manera de jugar del Girona se ha mantenido en la segunda mitad, pero eso lo analizaremos posteriormente, Juan. Cuando dice el profesor Botello, un equipo tácticamente distinto, quiere decir que es un equipo que ha jugado bien en Villamarín y que nos ha apretado por momentos con esas jugadas y con esa disposición en el campo. Es decir, que ha jugado bastante bien, un equipo con virtudes este Girona. Sí, la verdad que yo creo que todos los aficionados se han dado cuenta de que en frente había un rival muy bien trabajado. Los equipos recién ascendidos suelen tener dinámica positiva cuando llevan esas primeras jornadas de liga, lo ha hecho el Girona de Michel. Y luego es que tácticamente tiene también jóvenes talentos del Atlético de Madrid, del Real Madrid y del Barcelona, que han congeniado muy bien, lo que pone más en valor al trabajo de Pellegrini y su cuerpo técnico. Ha sabido mover piezas en la segunda mitad del técnico chileno, Juan, pero estoy de acuerdo contigo. Un Girona muy bien trabajado, técnicamente soberbio y que ha ido a por el partido desde el minuto uno. Con descaro, que sí, Santi, lo hemos comentado durante el partido. Luego veremos las estadísticas que nos prepara, como siempre, el compañero Isidro Díaz. Para que lo tenga en cuenta, el aficionado, el equipo de Michel, acaba jugando con todo hacia arriba, absolutamente con todo. Y son unos minutos críticos porque Rodri siente una molestia en el isquio y prácticamente Fernando le da la orden de irse de delantero centro, lo cual acaba con la palabra equipo en mayúsculas. Borja de carrilero por la izquierda y William José de carrilero por la derecha. Un Betis muy solidario, un Betis que no ha sufrido porque ha trabajado tan bien hacia atrás con la incorporación de Edgar, con el trabajo también de Paul, donde todos los intentos del conjunto de Michel han sido infructuosos. No han podido doblegar a un Betis que, incluso estando así, ha generado bastantes ocasiones a la contra. El cambio clave, la incorporación de Aitor en banda derecha para dar fuerza, la incorporación de nuestro compañero Edgar para tener salida de balón y juego aéreo y también la incorporación de Paul. Cambios para refrescar, Juan, una segunda parte que si quieres pasamos a ver en estadística. Adelante. Pues las estadísticas de este partido de manera total son un Betis que ha tenido menos el balón y eso no debe ser noticia porque enfrente, ya lo decías antes, lo decías Piero, lo decías tú, ha habido un buen equipo, el Girona que nos ha quitado el esférico, un Betis que ha disparado más a puerta nueve veces que el rival, que solo ha disparado ocho y lo más interesante, al menos para mí, es los goles. El fútbol son goles, siempre lo decimos, y el Betis ha metido un gol más que el rival. También este Betis, la afición, este Betis no deja a nadie atrás y hoy cuando Montoya ha sido cambiado, ha recibido una sonora y merecida ovación. Bueno, pues datos de este partido y que nos cuenta el profesor Botelló. Creo que Santi, ahora veremos las imágenes. Gracias. Gracias.